Alam, buenos días, buen año. Gracias, igualmente. Bueno, menos de una semana de pretemporada, ¿cómo está el grupo? ¿Cómo cayó la ratificación de Bidoblio, con quien terminaron el año pasado? Y bueno, ¿cuál es el objetivo para encarar este 2019? La verdad que está dura, estamos trabajando muy bien en doble turno y en el plantel muy bien, creo que fue un acierto la continuidad de Héctor. Trabajamos muy bien esas dos semanas que tocó ese interinato y bueno, nos sentimos muy a gusto y estamos trabajando todos para ganarnos un lugar. Te preguntaba por el objetivo colectivo, ¿no? El objetivo común para esta segunda parte de Superliga. Sí, son 10 partidos. Creo que lo primordial es engrosar nuestro promedio, pero yo tengo la ilusión de ver a Newells en una copa. Igualmente tenemos que ir partido a partido. Son partidos muy difíciles los que se nos vienen de movida. Rivales complicados, pero con mucha confianza en nuestro plantel. En lo personal, Alan, te afianzaste como el arquero titular con la llegada de Bidoglio y este reinicio de la Superliga. Todo indica que vas a seguir siendo el arquero titular del equipo, ¿no? No, no lo sé. Me preparo para eso y bueno, todos los otros chicos también para lo mismo. espero continuar atajando, que es lo que busco y bueno, espero llegar al inicio del torneo bien. ¿Cómo tomaste la llegada de Maxi Rodríguez, no? Lo que significa para el club compartir plantel con él. Sí, sin duda, ¿no? Impresionante. Impresionante por lo que significa él en Newells. Me ilusiona, me ilusiona porque tenemos jugadores de muy buen pie, de mucha jerarquía. Lo que es importante para afrontar estos momentos y como decía antes, con mucha ilusión con este Newells. Alan, ¿te imaginabas tu rendimiento, digo, en lo particular? ¿Te tocó ingresar al equipo? Fuiste prácticamente figura en casi todos los partidos. Digo, ¿te esperabas tan importante rendimiento? Sí, sin duda. Confío mucho en mis condiciones. Como dije, vine a triunfar acá, vine a hacerme un nombre y, bueno, como te digo, tengo mucha confianza en lo que hago, en mis condiciones y, bueno, espero seguir de esta manera. ¿Cómo lo ves al plantel? Digo, más allá del trabajo de pretemporada, se han ido algunos jugadores, se están por ir otros, se está esperando también por los refuerzos, llegó Maxi, llegó Angelo Gabrieli. ¿Cómo ves al plantel de cara a un torneo y a un arranque, sobre todo, que va a ser muy duro? Sí, con mucha ilusión lo veo al plantel. Estamos todos tratando de ganar nuestro lugar. Creo que, sí, siempre estas primeras semanas se va armando el plantel, se van resolviendo algunas situaciones contracturales. contracturales, pero, pero como te digo, creo que hay jugadores de buen pie, de mucha jerarquía, tenemos todos los puestos cubiertos, más allá de que venga algún que otro refuerzo para sumar, pienso que hay mucha competencia, que eso es muy positivo. Alan, aquí estamos en vivo para Sportia, Porta y Sport. Bueno, hoy nuevamente fue preservado Héctor Fertoli, el rayito, está el interés de Colón, se suma San Lorenzo también, ¿ustedes tienen la misma sensación que nosotros, que no va a estar en esta segunda parte de Superliga, que en este mercado de verano va a ser transferido y que es cuestión de horas? Sí, yo creo lo mismo que vos, creo que es quizás una situación compleja para el jugador, porque no está ni de un lado ni del otro, pero el que se lo lleve se lleva una joya, se lleva una joya para mi gusto porque es un jugador que tiene gol desequilibrante, para el plantel es muy positivo, si fuera por mí que se quede para siempre porque la verdad y lo digo en serio es muy positivo para el grupo, un chico con muchas condiciones, tener gol hoy en día no es poco para un volante extremo y bueno, si se va lo mejor para él, si se queda va a seguir fortaleciendo al grupo. Alan, arrancan con Boca domingo 27 de enero, por un lado la motivación hace 5 años que Boca no viene al Coloso por cuestiones de fixture y de sorteo, por otro lado bueno, la exigencia más allá de que está iniciando el ciclo del Faro, están armando un nuevo equipo, pero bueno, pareciera hasta más millonario que River, 5 millones, 7 millones, 10 millones en cuanto a ventas y compras, uno supone que al menos desde los nombres vendrá un super equipo, el subcampeón de América. Sí, sin duda, sin duda, impresionante los números que maneja Boca, los jugadores que va a buscar, los que quieren ir, pero bueno, también es una incógnita ver a este Boca nuevo porque Gustavo del Faro tiene otra manera de jugar, vamos a ver, quizás seguir un amistoso, a ver cómo lo plantea, pero tiene jugadores por todas las líneas, para nosotros va a ser un partido fundamental porque es el primero, es con Boca y vamos a ver dónde estamos parados. Alan, esa victoria ante San Martín de Tucumán en la última fecha cortando la racha sin triunfos de visitantes, ¿le sacó esa mochila quizás para esta reanudación de la Superliga y encarar los partidos fuera del Coloso de otra manera? Sí, sin duda, sin duda porque como dije las otras veces que vine acá, veníamos haciendo algunos buenos partidos, otros no, de visitantes sobre todo, creo que en el Coloso nos hacemos fuertes, tenemos mucha confianza jugando en el Coloso, pero de visitantes creo que hacíamos buenos partidos y no se nos daban los resultados, recuerdo con Belgrano donde fuimos superiores, con estudiantes también creo haber sido superiores, con el puntero del campeonato con Racing lo sometimos los 90 minutos y ni siquiera pudimos empatar y bueno, el último hacerlo de la manera que lo hicimos, nadie había ganado en la cancha de San Martín y ganar 3 a 0 nos da una confianza importante para lo que viene. Quien está feliz y muy confiado de tenerte en el club y por tu nivel es el presidente, el otro día nos comentaba lo contento que está con tu presencia, ¿hablas con él? ¿lo cruzás? ¿te lo ha dicho? Sí, 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 se lo ve acá en los entrenamientos siempre y sí, me lo ha dicho, la verdad que todos acá me han recibido de muy buena manera y bueno, creo que eso lleva también al rendimiento, al sentirse bien en el grupo, en la ciudad, con los dirigentes, con el cuerpo técnico, me hace muy bien y sobre todo en lo grupal yo me siento muy bien con el grupo. Alan, van a jugar de los tres amistosos uno, el más serio con Vélez en lo que será la presentación de Maxi en su nueva vuelta, ¿es un partido especial para vos enfrentar a Vélez por tu pasado o es un rival más? No, no, siempre es especial, siempre es especial porque bueno, me formé como jugador, como persona desde los cinco años que estuve en el club, es un partido lindo pero bueno, hoy defiendo los colores de Newells y le voy a querer ganar. No lo conocemos mucho a Bidoglio porque bueno, será su primera experiencia en primera división. Si tuvieras que ayudarnos a entenderlo futbolísticamente, ¿cómo lo definirías? Y si Newells logra jugar como él pretende, ¿qué equipo crees que podemos llegar a ver? Y creo que un equipo que siempre busca jugar por abajo no es fundamentalista cuando hay que tirarla, hay que tirarla. Intentamos siempre tener el control del balón y más con los jugadores que tenemos, siempre tratando de jugar por afuera, de doblegar por esos lados. Es muy marcado que juega siempre con dos extremos y bueno, sobre todo se caracteriza por un juego ofensivo, siempre también tomando recaudos a la hora de defender, pero bueno, sobre todo el manejo de la pelota, del control del partido teniendo la pelota y ser un equipo muy intenso. Bueno, está sonando Tito Canteros por estas horas, dicen que hoy podría haber novedades. Lo conocés, tenés referencia de él, también un jugador surgido de Vélez, que en el mejor de los casos podría sumarse a este plantel. Sí, sí, lo conozco de chico, he escuchado recién que era una posibilidad, un gran jugador, un gran jugador, un volante mixto con muy buen pase de gol, muy intenso, pero bueno, se han nombrado muchos jugadores acá, así que es una posibilidad de ver.